María Pía Copelo compartió con sus seguidores la celebración por el cumpleaños de su hija Kata. La pequeña Influencer cumplió 8 años y lo celebró con una increíble fiesta con temática de Harry Potter. Hoy celebramos el cumple de Katita. El día central es el lunes. Mi hijita se divirtió muchísimo con sus amiguitos y familia. Gracias por sus lindas palabras para ella y sus buenos deseos siempre. Mi Katita cumple 8. Como verán, ama Harry Potter, escribió María Pía. Ya estamos aquí en la fiesta Katita y quiero presentarles, vengan por favor, a las más capas que hay realmente. Ellas han hecho todo el cumpleaños y ¿cuántos años se las vamos juntas? Creo que 10, 5 mayores. La cantante Ana Karina también se hizo presente en la celebración y compartió con toda la familia. Damas y caballeros, niños y niñas, con ustedes en esta tarde. Además hubo show de magia, carritos de comida y una increíble torta estilo Harry Potter. A ella le va a gustar mucho a los papás. Observe bien, botella sólida de vidrio. Arruina, a las 2 y a las 3. ¡Fantástico! Por otro lado, María Pía se estaría preparando para conducir la nueva versión del formato en Boca de Todos por América Televisión junto a Carlos Vilches. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.